Ya, ya es costumbre, y siempre llegas tarde, y a rimas de mi parte, género del bueno, yo traigo lo mejor, one, two, block, yo, 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 ya, 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 ya es costumbre, y siempre llegas tarde, rimas de mi parte, género del bueno, traigo lo mejor de la comarca de presión, y piante, los oídos, siempre lleva retos de mi pergadito, flow, estilo guapo, los pabellones de orejones, pensando que llevo hoy, miranda de nuevo, solo, con vatos desaparecidos, tras la línea enemiga, solo, que, 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 fuera del círculo, quien eres tu, otro rapero sin mapa, buscando el tesoro, háblame de la derrota, de lo mediocre, un minuto de gloria y vuelta, el cajón de sangre, hay cronistas, del rap, que demostraste, conciertos de un oyente, ay, que frustrante, más pendiente de mi, que de tu cante, si algo me define, es que no, me define lo que, me conviene, artista, competiente, ni micro, ni rifle, solo un public enemy, una madre inclina, de gijos, de farol, de tesillo, calla, niño de bien, tienes un don, pero quien es quien, se perdió el objetivo en el juego, amo los negros, ya, enséñame el dinero, muy largo, pero creíste poco, decía mi abuelo, solo para caballeros, demonios, que bonitos cuentos, me cago en todos los islas, y en la madre, más punta de todos, mi narcisismo, te has visto, me has visto, no somos nada, y te sudo mano, yo encima tuyo, y debajo, dime quién, trabajo mejor, la empuja, me atupa fijo, mi mierda, de ser más cara, rap, te regalo, palas, ropa fumada, cantada de alfadas, cronometra, ese code fliparás, ya, si nos va, y que pasa, como Goku, siempre arriba, lo das, en mi nube, y nadie baja de la suya, menos que el dragón lo diga, así que me alculo igual, espabila, solo si molesta, la china es caminata, más que idiotas, detrás, y delante, y nada, lo que sueño es muy real, rego la pasilla, roja, pa' desconectar, hasta flipar, no lo haces ya, tienes este venda, se no se presenta, ni nada, un paz guato, decía uno tras la barra, mientras me veía pasar, y siempre lo mismo, mierda de ciudad, que asenté desde cortado, en el barrio alto, y yo grabando, audios antes del wallbang, ya, pa' no crees que me ves, hago jazz, y estéreo en los oídos, no lloviendo, vía, no acabó lo que se daba, bro de gel, sentido del ridículo de mil viernes, y mil sábados, y mil domingos, culos, al bordillo, y claro, donde vino, más de indigencia, pa' niños, tengo la cátedra de retines, si ven en plática real, como la cobra, bajo el dosis de flauta, notas en el diario, pa' que no escucha, gejón, puristas de rock, repíos, a mis válidos, de cabrón, rey, validos, aptos, y maridos, tronos ambigüos, ya, clímenes cometidos, y oídos finos, saben lo mejor que puedo hacer, un hombre solo ante el peligro, manos vacías, y bolsillos rotos, ya, siempre con restos de mi pegadizo, flow, estilo guapo, papabillones de orejones, pensado, que llevo hoy, mira, nada nuevo, solo un combator desaparecido, tras la línea enemiga, solo, fuera del círculo, ¿quién eres tú? ¡Ah, ah! Otro pirata, sin papa, detrás del tesoro, háblame de la derrota, de lo mediocre, un minuto de gloria, y vuelta al cajón, desastre, dronistas de rock, artista, combatiente, ni micro, ni rifle, solo un public enemy, una madre inclina, de hip hop, de farol, desde el círculo, niños, de bien con un don, pero quién es quién, se perdió el objetivo en el juego, amo a los negros, ya, enséñame el dinero, muy largo, pero, resiste poco, decía mi abuelo, solo un pack caballeros, demonios, qué bonitos cuentos, me cago en todos los sismos, y en la madre puta de todos, mi puto narcisismo, te has visto, me has visto, no somos nada, y desnudo, calo, encima tuyo y debajo, dime que te trabajo mejor. Gracias.